¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que quieras escapar Solo ven y busques el lugar Y así tu corazón La tira mejor No hay nada que temer Todo lo que buscas siempre Está dentro, dentro de tu ser Hay una forma de enfocarse a todo Si te sientes solo hoy Deja todo y busca el sol Si te sientes explotar Deja todo y busca el mar Cada vez que quieras escapar Solo ven y busques el lugar